Así es, continuamos en esta cobertura especial de Sesión Municipal 2024. En este momento nos encontramos en el Liceo Rango de Vídeo Jiménez, ubicado en el sector de Zulina, Santo Domingo S, donde decenas de personas acudieron desde temprana a sembranas de la mañana a ingresar el sufragio. Acerco, se encuentra un ambiente calzado que lleva transcurrido con normalidad y por la fuerza del fuego al señor Julio Romero. Es toda la información que tenemos por el momento, un reporte especial del diario ECO para Telenor, Aridia Onte. Continúen con nuestra programación. Gracias.